Bueno, sin lugar a dudas, el problema de la regulada de buses continúa lastimosamente. Eso hoy lo pudimos comprobar. Esta mañana, bien temprano, en hora pico, estuvimos en la zona de acceso sur, hablando con las personas, con los pasajeros, quienes tuvieron que esperar más de una hora en algunos casos. También le hicimos la consulta a los pasajeros sobre estos famosos buses puestos a disposición de la ciudadanía de parte del gobierno. Buses con pasajes gratuitos. Recordemos que hubo una conferencia de prensa esta semana y anunciaban la salida de 60 buses con pasajes gratuitos en varias troncales de nuestra ciudad capital. La realidad, lastimosamente, y esto tenemos que comentar, no vimos buses en prácticamente una hora y media donde estuvimos haciendo la cobertura y esto lo corroboraron los próximos pasajeros que estaban esperando estos buses en la zona de Cuatro Mojones. Lo que decían al respecto los usuarios del transporte público. ¿Qué colectivo estás esperando? Nueva Italia. ¿Media hora ya? Sí. A las seis y media llegué acá y todavía no viene ni uno. ¿Suele tardar siempre ese colectivo? Suele tardar. Viene lleno, no te alza otra vez. ¿Todos los días pasa por eso? Todos los días. Todos los días. ¿Tampoco vienen los buses del gobierno? No, no, no. Por acá, por lo menos no. ¿Ya vio los buses del gobierno, los buses que puso el gobierno de manera, pasaje gratuito? No, la verdad que no vi. ¿No? No. ¿Hace cuánto estás esperando? Hace diez minutos por ahí, pero es el segundo colectivo que estoy esperando. Me bajé de uno y tengo que tomar otro ahora. ¿Se tarda mucho para subir? Tardé mucho para subirme en el otro colectivo. ¿Cuál es el que vio? Treinta y ocho. Bocayete. ¿Esperó mucho? Sí. ¿Cuánto esperó? Y media hora más o menos. ¿Y fines de semana peor? Peor, sí. ¿Qué colectivo estás esperando? El dieciocho al lince. ¿Suele tardar? Sí. ¿Cuánto suele esperar? Dos horas, hora y media por ahí. ¿Así luego? Sí. ¿Y ahí te los buses del gobierno? No, todavía. Hace veinte minutos, ¿orí? ¿Qué línea esperas? Cuarenta y nueve. ¿Suele tardar? Sí. ¿Cuánto suele esperar? Veinte a veinticinco minutos. ¿Ya viste esos buses del gobierno? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto viste? Uno, creo. ¿Uno? Sí. ¿No te subiste? No. ¿Por qué? Porque me pasó eso. ¿Ya viste los colectivos que ofrece, que pone el gobierno a disposición de la gente con pasaje gratuito? No, todavía no. ¿No viste ninguno? No, no, no. ¿Ni por el camino? No, no, ni por el camino no. Hace una hora estoy. ¿Qué colectivo? El 18 y el... ¿Cómo se llama? La Nueva Italia. Nueva Italia. Sí. ¿Una hora ya? Sí. ¿Sole esperar siempre así? Sí, más. Más solemos esperar. ¿En serio? Sí, de hecho que yo me acerqué en bola hasta acá. ¿De dónde? De Ñembú. ¿De Ñembú? Sí. ¿Por qué? ¿Tenían todo lleno? No, hay colectivos. No hay. Y llegamos tarde y encima que ganamos luego poco. Estamos cansadas, estamos hartas de vivir así. Y decime, de los buses del gobierno, de pasar con pasaje gratuito que anunció el gobierno esta semana, ¿viste de algún colectivo? No, de algún colectivo. Pero es una mentira, ¿eh? Mentira. ¿Ya viste algún bus que ofrece el gobierno con pasaje gratuito? ¿Ayer? Dos. ¿Y hoy esta mañana? Ahora todavía no. ¿Y por el camino? No. ¿No? No, todavía.